¡Uh! ¡Ja! ¡Humilde! ¡Oh! ¡Juquito! Pal colmado voy a beber, pal colmado voy a beber Pal colmado voy a beber, machucando voy otra vez Pal colmado de doña Airi, pal colmado de doña Airi Dos cervezas voy a beber, aunque yo la pague después Sí, pal colmado de don Moreno, pal colmado de don Moreno Nos juntemos bien tempranito pa' jugar un nodo menito Y el que gane es que va a beber, y el que gane es que va a beber Y el que gane es que va a beber Pal colmado voy a beber, pal colmado voy a beber Pal colmado voy a beber, machucando voy otra vez Más de large Es que con esto se nace We born with this LF LF, mami Moreno Aquí si hay swing Palcomado voy, voy, voy Con las mujeres que quiero beber Machicando voy, voy Me siento rula y so now we gettin' right Palcomado voy, voy Se toma pa'l de trago y después se pone freca Machicando voy, voy Yo me quiero emborrachar Palcomado voy, voy Prende la hookah, prende la vaina Machicando voy, voy Bañado de sudor, embragado de licor Palcomado voy, voy Ella dice que soy freco, pregúntale al dego Machicando voy, voy Con el coro en la base, siempre frenando feo Palcomado voy, voy Y el colmado está seco, si falta el moreno Machicando voy, voy Te prendo, te prendo, te prendo Voy, voy Palcomado voy, voy Machicando voy, voy Tan solo con su mirada me pongo nervioso Cuando me toca su mano yo me pongo rojo Porque me gusta, me gusta como una fruta Que el mirarla me provoca y me hace agua en la boca Ay, 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 me gusta Me gusta tanto que me asusta Y esa mujer es un peligro Andando en la vía pública Tanto con su mirada me pongo nervioso Cuando me toca su mano yo me pongo rojo Porque me gusta, me gusta como una fruta Que el mirarla me provoca y me hace agua en la boca Ay, 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 me gusta Me gusta tanto que me asusta Y esa mujer es un peligro Andando en la vía pública Oh Uh I love Humilde Pulilla Alguien que me detenga Alguien que me detenga LF, mami Oh Si quieres bailar Y si quieres gozar Te pongo la lola Te voy a enseñar Si quiere bailar, si quiere gozar, como mi la lola, te voy a enseñar Un pasito adelante, un pasito atrás, date media vuelta y bájate más Un pasito adelante, un pasito atrás, date media vuelta y bájate más Humilde We're bringing it back A la luz adela, a la bebedera, vamos me con nola, esta noche entera Dola baila bueno, baila peladito, si baila contigo, te pongo elądido Dola baila bueno, baila peladito, si baila contigo, te pongo elądido ¡Humiste! 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 ¡Humiste!